¡Cantinero! ¡Gochela de Polón! ¡Debería a la cabeza de México! Y ahora, con el respeto y cariño de siempre, ¡Tu grupo! ¡Tabajo de Ica! ¡Cantinero! ¡Cantinero! ¡Chacherita! ¡Nervo con mi caucita! ¡Cantinero! ¡Alego con mi caucita! ¡Cantinero! ¡Que quiero olvidarla! ¡Vamos! ¡Cantinero! ¡Vamos! ¡Dos chelas al polo! ¡Que quiero olvidarla! ¡Aquí está el dinero! Vamos a cantinero, dos chelas al polo Que quiero olvidarla, aquí está el dinero Con cariño para toda la gente linda de la bella Ica Cantinero, chacherita, vengo con mis caucitas Quédame al polo, dos chelas, me quiero olvidarla Vamos a cantinero, dos chelas al polo Que quiero olvidarla, aquí está el dinero Vamos a cantinero, dos chelas al polo Que quiero olvidarla, aquí está el dinero Vamos a cantinero, dos chelas al polo Que quiero olvidarla, aquí está el dinero Vamos a cantinero, dos chelas al polo Que quiero olvidarla, aquí está el dinero Vamos a cantinero, vamos a cantinero, dos chelas al polo